Tampoco voy a traer yo la mejor caja, porque si, yo me he traído una marrón Una amarilla, tú Tengo poca He puesto quejumbroso Hacen en cada mira Vamos allá Yo que soy pobre Venga, de cambio luego Uno Dos Ah, seguramente he hecho el 30% en dos clips Tengo 3 motores Yo tengo 70% del motor ya Me ha dejado, como cosa perdida Tres, dos, uno Y si el taller este es central La primera tiene ahí Pero quien es, no has dicho quien es, Resta Resta, quien es asesino Ah, el trampero Vale, cuidadito con el suelo Si Si El tío está en la puerta de salida Te veo Te vea Reparando Te he escondido Viene, viene usted de enfrente Yo por eso Me he escondido Pero y tu quien eres Vuelvo a reparar Yo soy, estamos los 3 juntos Ah, si Venga Reparemos con caja de herramientas Tiene Tiene Presencia perturbadora Si Que hace que fallemos los glitches cuando está cerca Se vuelve más chiquitito Ahora no se acerca Ahora que eh, puto Ahora que Ahora que Ahora que Tenemos 3 cajas de herramientas Mira, está aquí el otro, viene Viene, 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 viene Ram, ram Hola No me ha visto Está super ciego chaval No me ha visto Escucha yo, que me he metido en la pared Y he dicho, a ver si Ha pasado de largo He pillado Una linterna morada De una caja, es que alguien no la cogí Viene Espérate que va a ir otro Viene, 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 viene Viene que viene Viene, que viene que no tiene caja lo tengo al lado vale, te voy a colgar y estoy al lado cabrón se ha puesto a mirar a la pared, si no hubiera llegado si? me he matado, me he roto, estoy buscando todavía buscate aquí ya, ya si lo tengo aquí cuando quieras te levanto venga, ya, que me podéis curar a los dos juntos viene grande, curame las dos juntos viene, viene, viene pero, que te va a dar por eso, te estoy avisando que ha pasado, he hecho un bodyblock no podía moverme cabrón te trae aquí si mismo sitio si tío esto funciona o no funciona tío, esto no funciona si funciona pero no estás normal como que lo estoy haciendo más, si le apuntas la cara y es morada te saco y huye no te apures le ha dado al otro, Orgiri va para vosotros mierda, 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 mierda viene por mi, me vas a tomar la idea claro está chiriéndose no chico, no chico, no chico no chico, no chico me ha hecho bodyblock el palet, el palet, el palet bajarlo, 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 bajarlo no estoy, no estoy cerca, no estoy cerca será posible que malo que es bueno, ha muerto ¿dónde está? está pinchado abajo está pinchado abajo ostia podía perder mi liberado no ha sido muy bueno bueno, por lo menos ritual hecho y se come la trampa bueno, eso es bueno para mi ¿tiene presencia perturbadora? agitación escucha tengo medio motor hecho más de medio me ha explotado viene por mi viene por mi viene por mi hago motor ya venga va, rápido, va voy a por el tío, voy a por el tío sin caja me he quedado sin caja, va muy lento voy a por el tío motor 3, 2, 1, ya motor 3, 2, 1, ya viene a mi posición, sácalo ya es que lo he perdido vale, lo veo mira la la trampa mira la trampilla está donde el tío si vale, en la puerta que me iba yo a meter estaba el tío oh shit viene me ha puesto la trampa super mal porque no la ha puesto en la tía de escape no no abriendo puerta ahora es cuando tienes que cegarlo ahora eh si yo me he ido ya es que es cuando lo levantas cuando tienes que cegarlo yo que se donde estas dice yo abriendo puerta voy ya la he abierto si, ya no estoy llegando a ti esta muerto, vámonos vámonos pues no no voy pues nada señor golpe ahora te has bloqueado mientras lo... corre 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 no, no no, no me cure no me cure no me cure no me cure no no te has salvado porque estaba ahí si no no sales vivo que lo sabia mira que estaba mirando al suelo he hecho el rito eh por lo menos por lo menos si, 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 si el cabrón hombre con las cajas que nos hemos llevado para no hacerla jajaja 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 si, allí